¡Suscríbete al canal! 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 ¿Alma sea? ¡Armadura caballero santuario! la armadura es aquí ¿no? ¿será de las últimas? ¿Cómo va el orden? ¡Hostia! Protegió mucho más que la que tengo Pero claro, esto es para gente que pueda llevar armaduras pesadas Yo? ¡No puedo! ¿Y aquí hay algo más? ¿O eso es otro fantasma...? ¡¿Igual? ¿En serio? ¿Pero que dices? Yo no puedo luchar con otro En verdad si puedo, creo Vamos a curarnos Y vamos a darle nosotros el primer golpe Ahora este que no se pueda Lol, en serio, como me ha dejado de flipado Cuando me ha atacado un fantasma Que esto normalmente son Fantasmas de gente en otro mundo Haciéndose su juego Hay gente que a lo mejor Ve mi fantasmita por aquí paseando Pero no, no, esto Esto es un enemigo A mi me ha dejado alucinado Esquiva, esquiva, esquiva Eh, olla, hola, hola Toma Eso lo he esquivado por toda la cara porque le he dado Pero bueno Vamos a ponerlo en las normales que no quiero gastar Aunque solo me quedan dos En verdad si quiero gastarlas Es el mejor, uno de los enemigos con los que Más motivo tengo para gastarlas Vale Normales Atácame, atácame No, eso no, eso no Vale, vale Ahora le mato, creo Vale, perfecto Me va a dar otra cosa Como eso sean enemigos normales Flipo en colores, eh Porque tienen una cantidad de vida Que como sean enemigos normales Me van a destrozar Aquí no se puede hacer nada Ay, Dios mío ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo bueno o algo malo? Hay cofres por aquí Vamos a abrirlo Golpeándolos primero Tiene que haber mímico Pero vamos Segundo No sea de titanita Hostia, ese objeto mola, eh Vale O sea, de titanita son bastante poco comunes A mejorar a más diez Bálsamo viejo matorral Ok Tiene que haber un mímico Hay demasiados O un trampa O un mímico y un trampa Soy un desconfiado, lo sé Pero es que estamos hablando de From Software Creadores de Dark Souls Que no es un juego ¿Sabes? Aquí Normal y corriente Es un juego en el que te putean por todos lados Qué bueno Verdad, me ha encantado De momento lo de El mapa me ha encantado, sí La forma, la estructura Que puede ir por un montón de caminos Pero es que me ha encantado Lo de los fantasmas Es que la primera vez Te llevas una sorpresa, chaval ¿Y por qué ha sido cantoso? Que si no me lo comía el primer ataque No me lo comía Porque he visto que me ha mirado Y ha empezado Gran flecha estructiva 50, no, no, no Joder Eso, he visto que me ha mirado Y ha empezado a hacer un ataque Y he dicho Hombre, aquí Esto me está atacando a mí Pero muy, muy bueno La verdad, muy bueno Me ha molado ¿Esto qué? Arma Arma ni qué polla No sé ¿Había otro camino? No, no sé Vamos por aquí Uy, va Y parece que tiene algo así Como un aura de veneno, ¿verdad? Como cuando te pones ese mariposa No, no, no No me inspira mucho No, Don, no, tío Pues nada Tendremos que usar Eh, 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 eh Tranquilidad Me quita poco, gente Este le mato ya, ¿no? Sí, le tiro dos rápido Perfecto Es que no sé si acercarme a ellos Es que parece que si me acerco Me van a... Lo correcto, ¿ves? Me van a envenenar Vamos a matarlo rápido Vale, ya no me envenena, ¿no? Perfecto Voy a usar una gema Es que estoy gastando muchas pociones Ahora me... Encima La putada es que tengo Las tengo a más cuatro Porque si acordáis Yo... Eh... Perdí uno... Un polvo de hueso sublime Ahí por toda la cara Lo perdí por... Porque maté al, creo que al gigante Sí, maté al gigante De la... De la llama de Heidy Creo que me mató a la vez O no sé qué pasó El caso es que... No Espérate, hay un objeto de flechas ahí O sea, un... Mira, esos son flechas ¿Eso es el botón? No Tiene que haber una... Un sitio donde se activan las flechas Eso Esto, así Míralo ¡Lol! ¿Cuántas lanzas? Ahí va, me viene bien, ¿no? ¿Puedo lanzar? Si no les da... Vale, puta mierda Corre, corre Ven, ven, ven Ataca rápido antes de que venga el otro Anda, por favor ¿Me ha dado? Mierda ¡No! ¡Uff! Pensé que me ha dado a gente Bueno, mientras vienes Comete uno, anda Ahora sí, no, pero ya Esto al menos no tienen veneno asqueroso de ese Hoy ni sale tanta gente, por cierto Hay otro ahí, tío ¿Qué cojones? Eso está plagado ¿Qué hago? Sería algo muy raro, tío Eso es un mímico Pero por mis cojones ¿Veis como le... ¡Oy, va! ¡Oy, va! ¿Que me está atacando algo? ¿Con hexes? Hexes, magia negra No sé cómo se dice en español, tío Sé que en inglés son hex Eso es un mímico Pero quiero primero ver al de los hexes Voy a pasar de largo esto un momento Vale, esa cosa es la que me ataca con hex Ok Y si me tiro ya no puedo subir aquí arriba, ¿verdad? Hay un camino por ahí Pero no sé por dónde Vale Quiero coger el cofre Pero el de los hexes no me va a dejar tranquilo Así que Claro Como tira hex Pues es resistente a eso Mejor magia, supongo Sí, le quita más La magia le quita más Porque él tira a oscuridad Así que es resistente a la oscuridad Perfecto Vale, yo creo que ahora puedo coger Bueno, coger Vamos a darle un flechazo porque O es mímico o es trampa Pero yo creo que es mímico Porque como le reluce aquí esto No, ¿eh? No quiero darle otro Porque no quiero romperlo ¿Te imaginas que es un mímico? Que con que le des una flechita No soy... Eh, Dios mío Nah, tiene que ser trampa, supongo Si es trampa, ya está Me imaginaba Pero, yo qué sé ¿Eh? ¿Habéis oído? ¿Habéis oído eso? ¿Ha sonado como alguien? ¿Aquí hay parés secreto? No ¿Ha sonado como alguien haciendo ese daño o algo? Uh, no me... Oigo demasiado ruido, gente ¿Esta pared es secreta? No No hay paredes secretas ¿Nos tiramos, entonces? Solo hay uno, ¿no? Vamos, para abajo ¡Ey! ¿Qué tal? Es que me envenena el cabrón Vale, ahora le pego ¡Uf! Casi me envenena, eh Me ha faltado muy poquito Vamos a coger esto Fijio humana por uno Ok Que hay un botón Este tiene pinta de que está activable Pero... De momento... ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Me va a atacar? Ya ves que se va a atacarme Me voy a matar yo Toma Pilla capullo ¿Cómo tiró una flecha al cabrón antes de...? A ver, supongo que se abriera la puerta Pero de momento no vamos a abrirla Que nunca se sabe en este juego Qué hace... Ey, esto parece una pared secreta Mentiroso O sea, que no hay ninguna pared Supongo, ¿no? No, no hay ninguna pared ¿Y en esta? ¿En verdad podría haber una en esta? En una de estas Una pared secreta así Le pega, eh Una puerta que se abre Venga, hombre Pues no Vamos a subir para arriba antes, ¿vale? Bueno, no nos deja, está roto Entonces la única salida es la puta puerta Nos la han jugado, eh Espero que no pase nada muy malo Voy a ponerme aquí por si acaso Ah, vale Lo muevo otra vez Hasta que pueda pasar por el círculo grande yo No Voy a mirar si ha cambiado algo por aquí No, no ha cambiado nada Vale Pues supongo que sí Lo muevo de nuevo Y si ahora no se queda La siguiente se quedará seguramente ya No sé Esta Ahora yo podré pasar Imagino, ¿eh? Pero poquito a poco Aquí va a haber algo En cualquiera de los dos lados Le van a dar un ataque Uh No hay que fijarse nunca No hay pared Paredes, paredes Busquemos paredes Sería una ninguna pared aquí Es que le he pegado un montón A ver una pared Pues no Ahí va Vale, este sí es un enemigo normal ¿Veis? Esto es lo que digo Ahora cada que veo uno de estos Me asusto Me cago en la puta Sí, mira, ha muerto Pobrecito Sigamos, sigamos, sigamos Uy, los cánticos se oyen muy cerca ya No sé si es que hay alguien cantando O en la banda sonora de juego Y sin más ¿Por qué tiene que haber tanto camino, macho? ¿Qué pone aquí? Pifia Vale Vale, mira Y aquí hay una pared ¿A que sí? Eh, no Oigo los bichos esos Colorados, asquerosos Los oigo Y eso es algo que no me gusta Porque todavía no sé lo que hacen Pero tiene la pinta de decir Cabrones que te cagas Aquí hay que saltar, ¿no? Parece que también te puedo Vale Van a estar ahí abajo los bichos, ¿no? Seguro Y a saltar Y voy a mirarlo ahora mismo No, no, no No puedo mirarlo No veo nada, pero Pero van a estar ahí O sea Si me veis que me muevo mucho para las paredes Es que estoy dando la X Yo quiero a ver si hay alguna Interruptor y luego proyectil ¿Dónde? A que me como una trampa Incluso cuando me han avisado ¿Qué es esto? Me gusta un pelo Es que ya me han cagado Con lo de interruptor Y luego proyectil Yo no me quiero morir Ahora que he llegado tan lejos Me pisa una obera En un rato, ¿eh? Yo no sé de nada Aquí Yo no sé si vosotros veis Pero yo Una manipulación 31, no, no, no Es lo que tiene hacer la guía Si no habéis visto mi guía Eso, eso muy bien, Rafa Apágala Estamos Estamos tontos Digo, si no habéis visto mi guía Este es el personaje Con el que la hice Me cambia un poco el atributo Con una vasija del alma ¿A qué parece? Creo que aquí tiene que haberla O sea Arriba ¿Arriba qué? Ah, voy a tener que darle Con el arco Pero, espera Decía interruptor Y luego proyectil ¿Y por dónde va a salir El proyectil? Yo no veo ningún sitio ¿Qué hago? Me la juego, gente Y la doy desde aquí Esto es jugarse, la verdad Porque me han dicho ¿Y si es una puta piedra Que baja para abajo? Lo típico Va a ser eso Me la voy a comer ¿Qué ha pasado? Se ha abierto la puerta de aquí Supongo ¿Y el proyectil? Ah, pues no se ha abierto esta puerta ¿Eh? Yo voy con el escudo puesto Gente Es que no No sé, no sé ¿Qué coño ha pasado con ese? ¿Será que tengo que dar Con el arco Al que hay aquí? Hostia, tío Me voy a comer Me voy a comer un flechazo En cualquier momento, ¿verdad? O algo raro ¿Qué hacemos, gente? ¿Le damos? A mí no me termina de convencer esto Vale, ahora Ponte el escudo No he visto el proyectil Del que hablaban Yo voy a seguir Como estoy aquí ahora Venga, vale la puta Ay, Dios mío Qué susto, coño Venga, ataca Que me va a envenenar Si me quede mucho rato No tengo todo el puto día ¿Qué ha pasado? Ah, que ese es su sonido No, no, no Estoy andando a algo, creo Ahí hay un interruptor, creo De esos que hablábamos Vale, ¿aquí qué? A ver Nos curamos ¿Va a venir hasta aquí o no? Estoy esperando Este se ha hecho daño Creo que he activado la trampa Y le he dado a él No me vas a atacar No me seas, tío Atácame Vale, toma No te cubras Eh, le he quitado Ah, lo he hecho tarde Casi Me da ahí Otra, otra Otra embestida de... Ahí estamos Toma Para ti para siempre Aquí hay un interruptor, eh Lo puse hace un momento Os lo juro Que he pulsado algo Os lo ha pulsado El propio Bicho Yo he ido aquí Mira, mira, mira Lo he hecho ¿Qué coño ha sido eso, chaval? ¡Hala, hala! Y todas las paredes ¿Y dónde está el botón? ¿Dónde es su escudo? La virgen La virgen Qué guapo, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Mejor llamarle ahora Mejor llamarle ahora Que venga aquí Y ya está Y de hecho lo puedo matar Qué guapo Estaré yo en algo así Ah, no voy a llegar No va a llegar a tiempo Qué cabrón Ha corrido un huevo Qué putada ¿Se irá? Si se vuelve Hago que se coma la trampa ¿Mejor llamarle? ¿Se ajusta? ¿Se escucha? ¿Se corta? ¿Se escucha?